¿Qué es la ch show? ¡Qué lindo lo hiciste tú! ¡Ay, linda! ¡Sí, la chida! ¡Esto es de las nazistas con todo el cariño para ti, Yulia! ¡Ah, me encanta! ¡Mira que linda! ¡Cote! ¡Cote! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mini superman? Un programa para ti. ¡Ay, lindinho! Oye, que no se vaya a centrar atención y compran a la ayuda. Ah, esos me abandonaron, me abandonaron por el Cris. Si le traje regalos, cabrón. Es una cosa. De toda el club de fans de Daccio. Así que vamos a ver qué es. Imagina, el club de fans de Daccio. Haciendo esto. ¡Están todas locas! ¡Te amamos! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Aló! ¡Justo me faltaba! ¡Cómo la mujer de Superman no va a tener su bolita! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.